... Damos la bienvenida a las autoridades presentes, al señor subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, a la señora directora nacional de Cultura, Mariana Weinstein, al director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, a legisladores, tenemos por ahí, Rodrigo Goñi, Guido Manini Ríos, Jorge Alvear, al presidente del Partido Independiente, Omar Rodríguez RK, y al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, al nuncio apostólico en Uruguay, Monseñor Gianfranco Galone. Muy buenas tardes a todo el público presente. Con profunda alegría le damos la bienvenida a la presentación del libro biográfico de Monseñor Jacinto Vera, el primer obispo del Uruguay, con los zapatos al cielo, escrito por el sacerdote Gonzalo Abadí Vicenz. Precisamente este obispo gaucho y misionero será beatificado el próximo 6 de mayo en nuestro país, en el Estadio Centenario. La edición de este libro es una de las actividades que forman parte de la celebración, buscando acercar y dar a conocer la figura de Jacinto Vera. Le pedimos que suban al escenario el cardenal Daniel Sturla, la doctora Susana Monreal, y el licenciado Gonzalo Abadí, autor del libro. Susana, en el medio, por favor. Muy bien. Vamos a comenzar por darle la palabra al cardenal Daniel Sturla, un poco porque fue el que dio inicio al proceso de edición de este libro. Bueno, queridos amigos todos, una alegría estar esta tarde, nada menos que en el Club Católico Sala Zorrilla, todos los nombres que recién escuchábamos en este hermoso video que hizo el Departamento de Comunicación Social de la Iglesia Católica de Montevideo. Yo pienso que se hacía notar la ausencia de una biografía de Jacinto Vera. Cuando llegan sacerdotes, religiosos, religiosas, nuevos acá a Montevideo, y me piden, bueno, queremos conocer de Jacinto Vera, hay mucho material disperso, diverso, pero biografías como tal no es tan fácil. Hubo una hecha a pedido de Monseñor Soler en 1904, la realizó el doctor Lorenzo Pons, y este sacerdote español, pero que se había fincado acá en el Uruguay, que había conocido a Jacinto cuando Jacinto pasó por Barcelona, este sacerdote había sido nombrado por Monseñor Soler historiógrafo de la Iglesia del Uruguay, e hizo una tarea muy encomiable y fue la primera biografía. Un tiempo después, cuando se estaba por comenzar ya la causa de beatificación y canonización, el doctor Rafael Algorta Camuso, precisamente el tío de esta chiquita que fue curada milagrosamente, escribe unas notas biográficas y dice expresamente que allí él va a decir algunas cosas que no estaban en la biografía de Pons, pero al mismo tiempo reconoce lo importante de esta biografía. Después está el padre Faustino Salaberri, jesuita, que también va a dejar unas notas biográficas, y después sí va a haber muchos recientes desde el año 80 hasta ahora, del padre Villegas, del padre Francisco Pose, del padre Enrique Pasadore, de Laura Álvarez que está acá entre nosotros, y además de estas biografías pequeñas o más grandes, la de Laura también con toda una parte novelada que quería acercar la figura de Jacinto a muchos, haciendo más entretenida, digamos así, la experiencia de leer la biografía de Jacinto, también hubo estudios, estudios muy interesantes, algunos del padre Villegas, otros de Cristina Araujo, sobre las cartas pastorales de Jacinto, de Beatriz Torrendel, sobre la geografía histórica de Jacinto, y del padre Gabriel González Merlano que está también entre nosotros. Pero él, digamos, el estudio histórico profundo que se realizó y que posibilitó luego la declaración de venerabilidad de Monseñor Jacinto Vera, la realizó Monseñor Alberto Sanguinetti cuando, siendo presbítero aquí en Montevideo, Monseñor Gottardi le hizo este encargo de escribir. Y la posicio, como se llama, la presentación documentada de la vida de don Jacinto, son tres tomos. El primero que recoge una pequeña biografía y los testimonios que se recogieron cuando se inició la causa de beatificación, y después dos tomos, mil quinientas páginas de biografía documentada, que es realmente un monumento de trabajo muchísimo, que sin duda le llevó muchos años, tiempo, esfuerzo, de dedicación y de gran cariño hacia Jacinto Vera. Y esta posicio es la que permitió, como decía, que después presentada en la Santa Sede, se pudiera llegar a la declaración que se dice de las virtudes heroicas. Y por lo tanto el siervo de Dios, Monseñor Jacinto Vera, pudo ser llamado venerable. Y entonces faltaba el milagro para su beatificación, lo que se constató y el Papa probó, como escuchábamos recién, el 17 de diciembre pasado. Pero hacía falta una biografía histórica, documentada, pero que estuviera al alcance del lector medio. Es decir, que todos pudiéramos leerla, disfrutarla, sin todo lo que son las llamadas, notas, documentación propia de la posición. Bueno, entonces, como cuento en el prólogo del libro de Jacinto, el año pasado lo pensé, porque tenía eso en mente, y le pedí al padre Gonzalo Abadí si no se animaba a hacerlo. Pero en realidad mi pedido primero fue muy modesto. Lo que yo le fui a pedir en abril del año pasado es, está la biografía de Pons, te pediría si tú no podés esta biografía, traducirla en lenguaje moderno, y de este modo presentarnos rápidamente una visión de Jacinto. Obviamente había que tratar de incorporar algunos elementos en los que Pons no se había metido, nada menos que en el conflicto eclesiástico. Pero bueno, ¿por qué elegí al padre Gonzalo Abadí? ¿Por qué le hice este pedido al padre Gonzalo? Porque es un escritor atrapante. Cuando uno lee los artículos del padre Gonzalo en el Entre Todos, que suele tener siempre algunas páginas, y que además fue director de este quincenario del arquidiócesis, uno realmente queda encantado, se mete y se sumerge en aquello que él va narrando. Entonces me parecía que era la persona indicada. ¿Qué pasó? Que al poco tiempo el padre Gonzalo me dice, mira, lo que tú me decís no es posible, yo le había llevado además la posición de Monseñor Sanguinetti, y en cambio se puede hacer algo nuevo, porque es muchísimo el material que hay, y porque hay una diferencia enorme entre lo que escribió Pons en 1904, y lo que hoy podemos escribir a partir de toda esta documentación histórica. Entonces, en definitiva, puso manos a la obra, lo que le estoy agradecidísimo, porque sé todo lo que eso significó también, de tiempo, de esfuerzo, pero lo hizo con enorme cariño y se fue metiendo, después él nos narrará su experiencia. Pero además, bueno, en el mientras tanto, como se demoraba, resolvimos publicar renovado los perfiles biográficos de Rafael Alcorta Camuso, en una publicación que hicimos un poco a la rápida el año pasado, para salir al paso, ya que salía la beatificación, el anuncio, y hacía falta un texto donde estuvieran los datos elementales, fundamentales de Jacinto. Bien, he ido acompañando la escritura del libro y he disfrutado, porque es un libro sabroso, de esos que uno se mete y no puede dejar de leer. Nos reíamos con el padre Gonzalo, porque a él le gusta poner algunas palabras difíciles. A mí me hacían ir al diccionario para buscar su significado. Hay párrafos memorables en el libro. Hay uno en la página 289 que habla de los derechos del lector, se refiere a una ayuda que le prestó el entonces seminarista Mariano Soler, en Roma, al que había sido anuncio apostólico en esta región, a Mariano Marini, y dice ahí el padre Gonzalo, que Soler le, cito, aconsejaba sobre cuestiones de construcción y frasiología, y poniéndolo a salvo del anacoluto y otras pestes, estas termitas insensatas que ayer como hoy, oradan la sintaxis y machacan los manoseados derechos del lector. A la flauta. O sea que uno, leyendo el libro de Gonzalo, va a tener la experiencia de que van a estar respetados sus derechos del lector, porque realmente está bien escrito. Esperemos que algún otro profe de literatura, etc., Gonzalo es licenciado en letras. Bueno, por acá hay algunos escritores también, no te devuelvan después la estocada. Gonzalo nos hace saborear la vida de don Jacinto con muchos detalles que no encontrábamos en otros lugares, al menos, salvo por supuesto en la posición. Los testimonios de aquellos que depusieron en el tribunal, que se formó en la década del 30, están aquí y allá y uno va espigando esos testimonios y son bellísimos. Y ahí encontramos entonces hechos, anécdotas de Jacinto con la frescura de quien lo conoció o de quienes lo escucharon de sus padres, madres o abuelos. Hay algunas anotaciones que, aunque parezcan marginales, le dan también ese gustito a un libro. Jacinto participó, como escuchábamos, en el Concilio Vaticano I. Y allí uno de los problemas que se encontraron los padres conciliares fue que no se escuchaban unos a otros por la acústica de la Basílica y nada menos que el Obispo de Tarbes, que incluye la ciudad de Lourdes, que en ese momento acababa de tener las apariciones, era medio ingeniero o tenía esa pasión y se dedicó algunas noches a trabajar. Era nonagenario ya. Y sin embargo, allí estuvo estudiando el tema hasta que le encontró la solución acústica, estamos hablando de 1869-70, tanto que el Papa Pío Nono le va a decir usted le devolvió la voz al Concilio. Bueno, ese tipo de anécdotas sazonan también el libro de Gonzalo. Y hay detalles uruguayísimos. A mí hay uno que me encantó y entonces lo voy a contar que está en el libro. Sabemos que Monseñor Vera tuvo el conflicto eclesiástico que lo llevó al destierro. Bueno, el presidente que lo desterró fue don Bernardo Prudencio Berro, gran presidente del Uruguay, pero que bueno, ahí en este conflicto, bueno, vamos a dejar al juicio del lector después. Pero lo cierto es que hay un detalle que me encantó y me parece uruguayísimo. Cuando se iba para el destierro la mamá del presidente, que era Josefa, si no me equivoco, la Rañaga, hermana del primer vicario apostólico, Damaso Antonio, ya estoy en el tiempo, avísame. Esta señora le envió dinero a Jacinto antes de que partiese al exilio. Me pareció encantador ese detalle y muy revelador de que más allá de los conflictos había un sentido de respeto y de cariño hacia el vicario, como todos lo llamaban. Pero obviamente lo más importante nos muestra cabalmente a don Jacinto, yo diría claro que sí. Aunque esta figura estupenda, obviamente no se puede encuadrar solamente en una biografía y donde sin duda surgirán, así lo espero, nuevos estudios que nos ayuden a profundizar y nuevas publicaciones. Por ejemplo, no solo las cartas pastorales, sino también el epistolario, las cartas más personales que Jacinto escribió, que son bellísimas, algunas con distintos temas y problemáticas, porque gobernó la iglesia durante casi 22 años y entonces en un Uruguay complejísimo, cuando no, había muchas cosas difíciles que Jacinto tuvo que afrontar. Pero bien, termino, salto en una parte y voy a lo que narra de un modo muy hermoso en el último capítulo Gonzalo. El último capítulo lleva el título de esa frase famosa que don Juan Sorrilla de San Martín pronunció en el funeral de Jacinto, el santo ha muerto. Y Sorrilla habló, tenía 25 años en ese momento, un discurso magnífico. Pero cuando 50 años después, en 1931, comienza el movimiento para iniciar la causa de beatificación de Jacinto, Sorrilla vive, se siente que es portador de toda esa generación que conoció, admiró y quiso a don Jacinto. Y entonces él allí va a decir, me parece que con Monseñor Vera se santificará nuestro Uruguay querido, a quien él amó tanto y sirvió y evangelizó. Nadie lo ha querido más que él, nadie lo ha servido más. Bueno, con Monseñor Vera, con la beatificación de Monseñor Vera, se santificará el Uruguay entero. Yo creo que tenemos los héroes nacionales, muchos de ellos lo tenemos en estatuas a caballo, tenemos héroes de la ciencia, Damas o Antonio Larrañaga con Pérez Castellano, dos presbíteros, son los primeros científicos del Uruguay. Tenemos deportistas magníficos que son casi héroes como los del 50 o los del 30. Bueno, ahora, parafraseando a Sorrilla, que también lo dice, tenemos el héroe por excelencia que es el santo. El Uruguay se santificará con Jacinto Vera. Yo creo que tenemos que aprovechar este don magnífico que Dios nos hace, no solo a la iglesia en el Uruguay, sino al Uruguay entero con esta figura excepcional de Jacinto Vera. Gracias. Muchas gracias, Cardenal Daniel Sturlar, su obispo de Mostevideo. Ahora invitamos a la doctora Susana Monreal, historiadora, a hacer uso de la palabra, pero antes compartimos una pequeña presentación. Susana Monreal es doctora en ciencias históricas por la Universidad Católica de Lobaina, es profesora emérita y coordinadora del Seminario Permanente de Historia y Religión de la Universidad Católica del Uruguay. También es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores ANI, coordinadora para Uruguay del Grupo Religión y Política del Proyecto Iberconceptos de la Universidad del País Vasco y del Diccionario de Historia Cultural de la Iglesia en América Latina del Pontificio Consejo para la Cultura. Además cuenta con numerosas publicaciones en historia cultural y religiosa. Te damos la palabra. Muchas gracias. María José, ¿se escucha bien? Ahora sí. Ahora sí. Esta tecnología me es nueva. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho y me da mucho gusto la invitación de la Lidiócesis de Montevideo para participar de la presentación de este libro del padre Gonzalo Abadí con los zapatos al cielo, vida de Jacinto Vera. Y me honra sobremanera compartir este panel, digamos, con el cardenal Daniel Sturla. Por otra parte, y desde una perspectiva personal, para mí es una enorme alegría que este acto se realice en la sede del histórico Club Católico. Como se ha dicho, fundado en 1875 a impulsos del propio Jacinto Vera. Y además, gracias a todo lo que aprendí en el libro de Gonzalo, los jóvenes socios del Club Católico montaron guardia permanente en torno al féretro de Jacinto Vera en 1881 hasta que fue sepultado. Naturalmente no era este el local en el que fue fundado el club, este local es del año 1883, pero estamos rodeados de símbolos. Voy a entrar en tema dedicándole algunas palabras al autor de este libro. Entre los que estamos aquí reunidos seguramente algunos lo conocen mucho y mejor que yo, sin embargo yo puedo hablar ahora de él. Y además lo conocimos hace mucho tiempo, ¿no? En tiempos gozosos y complejos a la vez. En marzo del año 1986, hace solo 37 años, un muy joven Gonzalo Abadí, un poco más delgado, comenzaba sus estudios de licenciatura de letras en la recién fundada Universidad Católica del Uruguay. Por entonces yo era secretaria académica de los departamentos de Historia y Filosofía, pero como todos éramos humanidades, éramos una especie de cuerpo único y de empuje común. Y pasamos por cuatro años de charlas, saludos, cuestionamientos en el tercer piso de la avenida 8 de octubre. Nunca supe, si ya pensaba en el sacerdocio, no parecía, debo decirlo. Fue, no, no, es muy simple, muy serio. Gonzalo fue un muy buen estudiante, un gran lector, según todos sus compañeros, con un humor serio como el que mantiene, enamorado de las letras, y por esa vía inició seguramente un delicado conocimiento del corazón humano que debe ser, imagino, uno de sus grandes capitales como sacerdote. Y que se hace muy evidente en este libro y lo que hace muy agradable cualquier biografía. Nunca fue alumno mío, pero siempre sentía a todas esas primeras generaciones un poco como pichones, como creo que le pasó a la mayoría de los docentes y participantes de aquella época tan querida y tan probada. Me gustaría agregar, y en este caso es personal, pero por mi parte, en aquel mismo edificio y en el anterior del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, fui alumna del padre de Gonzalo, el doctor Óscar Abadí, y también de su tío, el doctor Raúl Abadí, que fueron referentes muy sólidos en mi propia formación. Y nos vamos con los zapatos al cielo. Mi presentación tiene un carisma académico, y creo que es lo que se esperaba. Bueno, para iniciar esta presentación, y espero que el padre Gonzalo explique por qué se titula Con los zapatos al cielo, porque me parece deliciosa esta frase, vamos a detenernos en dos puntos. En primer lugar, nos vamos a referir brevemente al género biográfico o al arte de hacer biografía, la suerte que ha venido corriendo en las últimas décadas y los aciertos que ha tenido Gonzalo al zambullirse en este arte. Y en segundo lugar, me voy a detener en algunos puntos que me resultaron de especial valor o de interés en este libro. En relación con el primer punto, sin entrar en detalles, podríamos afirmar que el género biográfico, que en realidad como lectores nos puede atraer a todos, a muchos, a mí sí, pasó por una crisis bastante importante a lo largo del siglo XX, un largo letargo que se extendió prácticamente hasta la década de los años 80. Y entonces comenzó a ser rescatado en los ambientes académicos de lo que para algunos, digamos, injustamente consideraban una historia de segunda clase. Sobre todo gracias a historiadores franceses e italianos que dieron respuesta, respuestas nuevas, a lo que la historiadora francesa Sabina Lorigat ha llamado la biografía como problema. Ella dice, después de un largo periodo de desgracia, durante el cual los historiadores se interesaron por los destinos colectivos, el individuo ha vuelto hoy al centro de sus preocupaciones. Esto lo escribe en el año 96. Las crisis más o menos profundas de los paradigmas de interpretación que habían predominado hasta entonces, fundamentalmente la interpretación marxista y el modelo estructural, fueron los que de alguna manera condujeron a recuperar la noción histórica del individuo y de ese modo a recuperar el valor de la biografía. Desde fines entonces de los 80 es que empieza a hablarse de regresos, retornos, renovaciones, revisiones y se definen formas diversas de hacer biografía. Se podría decir mucho más, pero lo vamos a dejar aquí. En primer lugar, se percibe que hacer biografía, es decir, escribir una vida, es una obra delicada y muy compleja, porque esto implica unir retazos, obliga a seguir rastros muy diversos, armar un collage único a partir de fuentes muy diversas. En ese sentido, la microhistoria italiana, y en particular su representante Giovanni Levi, diríamos que volvió, insistió mucho en que era importante ubicar al individuo en una posición central para pensar su época y sus circunstancias. Levi afirma justamente que la biografía es el lugar ideal, estoy citando, para verificar la libertad de la que disponen los agentes, así como para observar la forma en que funcionan concretamente los sistemas normativos nunca exentos de contradicciones. Bueno, me puse tan difícil como Gonzalo, pero en relación con la biografía esta, Gonzalo Vadí realmente trabaja con Vera como individuo, logra ahondar en la subjetividad de don Jacinto para comprenderlo muy bien y para comprender también muy bien su tiempo. En segundo lugar, hacer una biografía implica hacer la historia de las relaciones o de las redes de relaciones que el biografiado fue creando a lo largo de su vida. Importa su familia de origen, importan sus redes de sociabilidad, los espacios en los que interactuó y que fueron perfilando su personalidad y que de alguna manera van a influir de un modo u otro que fueron las decisiones que era tomando. François Dos, otro destacado teórico francés en el campo de la historiografía, afirma que, y vuelvo a citar, las transformaciones que los sujetos experimentan en su vida están impregnadas de los vínculos con los otros. Y en ese sentido, don Jacinto, y esto también lo presenta muy bien Gonzalo, fue un tejedor de amplias redes de sociabilidad. Lo hemos imaginado muy volcado en sus giras misioneras y es una realidad muy importante, pero ahora descubrimos también cómo fue muy inteligente creador de redes con obispos de Argentina y de Brasil, cómo creó sus redes en sus dos viajes a Roma, cómo creó miles de redes con los mil curas más o menos cercanos que se le fueron cruzando en el camino con tantos laicos y con tantas laicas. Su vida, perdón, su biografía se vuelve inevitablemente una biografía colectiva. Allí están sus compañeros de estudios en Buenos Aires, allí está el portero que le preparaba el puchero para toda la semana, sus fuertes y sólidos lazos, muy largos con los padres jesuitas, los curas amigos y los otros, y los que cambiaron de vereda y tantos y tantos feligreses. Entre toda esta gente, en esta biografía hay figuras que se destacan y yo confieso que querría saber mucho más de estas personas. Son sus grandes amigos y pilares. El padre catalán Francisco Castelló, un referente para la iglesia de San José, cuya biografía ya se ha escrito. El vasco José Letamendi, estaba bien, tenía amigos catalanes, vascos, con todos se llevaba bien. Y a mí me sorprendió cómo cuando va a Europa, él va a visitar el pueblo de cada amigo, porque esa es otra cosa que me llegó al corazón. Los Yeregui, más prudente Inocencio, bastante más lanzado Rafael, el doctor Joaquín Requena, por favor, una buena sala de la Universidad Católica para homenajear, lo estoy diciendo públicamente, a doctor Joaquín Requena, no sólo un pilar junto a Jacinto Vera, sino además el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del siglo XIX. La hermana Clara Podestá, un carácter. Y finalmente, una buena biografía abre las puertas a la historia de una época y eso lo hace muy bien esta biografía. Aquí están los problemas de la región, los problemas del Estado Oriental naciente, Montevideo y la campaña, la educación y los mil obstáculos, la sociedad oriental, las élites letradas, una minoría pero enormemente influyente, las pasiones políticas, el mundo eclesiástico no siempre modélico. Y vamos al segundo punto referente a esos hitos que creo que se destacan en este libro. Para comenzar, yo deseo destacar, este no es un hito, el estilo ameno, fluido, muy didáctico del libro escrito por Gonzalo. Si bien, digamos, en un principio, vamos a decirlo Gonzalo para que nadie se impresione, sorprenden un poco las largas oraciones del autor, casi rodonianas, pero perfectamente equilibradas. Yo conté una que tiene 44 líneas. Sin embargo, debo confesar, esa impresión del principio, uno la va superando absolutamente porque, como dijo el cardenal Sturla, uno se siente, bueno, conquistado, uno se hunde en la lectura y ya no cuenta los renglones. Pero el estilo abadiesco tiene su marca. Yo insisto realmente además en el carácter muy didáctico de algunos pasajes, que es posible que para muchos sacerdotes que están aquí no tengan complejidad, pero hay una cierta terminología eclesiástica y hasta de derecho canónico que para el lector común, que no está acostumbrado, bueno, puede ser un poco compleja, pero ahí Gonzalo siempre encuentra el modo de tenerse y de explicar de forma ligera, adecuada, y entonces la lectura continúa de manera transparente. Y bueno, no quiero olvidar destacar nuevamente el título del libro porque a mí me fascinó, me parece encantador, y los títulos de los capítulos que están todos cargados de sentido. Y ahora voy a los énfasis. El primero de ellos es el conflicto eclesiástico, como nos podemos imaginar. Hay varios capítulos de la biografía dedicados a este tema, a los años especialmente entre el 61 y el 62 o el 63, lo que resulta muy comprensible por la complejidad de las circunstancias cambiantes, por la serena solidez de los argumentos del vicario, por la posición del gobierno con matices, según los ministros a cargo del tema. Por las difíciles y a veces quizás cuestionables gestiones del nuncio marino-marini, por la mirada romana. Uno está como cambiando de bando a cada rato diciendo ¿y esto? ¿y ahora? ¿cómo sigue? Este conflicto ciertamente decisivo para todo el futuro de la iglesia en el Uruguay, por demás enmarañado, contaminado por las pasiones humanas como toda la historia, tiene como eje, sabemos, pero no está de más decirlo, el concepto del patronato estatal, el patronato republicano en este caso, que se consideraba heredero del patronato regio y la defensa que asume con toda firmeza y con toda serenidad don Jacinto, de la autonomía de la iglesia en circunstancias de cambio para la iglesia universal y en circunstancias de romanización, de acercamiento a la cabeza romana de las iglesias iberoamericanas. Otra énfasis fundamental para el autor es la ocupación, más que la preocupación central del vicario, que si en el conflicto eclesiástico se revela fundamentalmente como protagonista, como cabeza de la iglesia nacional, en este caso, en este segundo énfasis, el protagonista es el pastor. Y yo me refiero al tema del clero uruguayo, la situación de pobreza espiritual, moral y material de los comienzos, la imperiosa necesidad de formación y las limitadas soluciones posibles que Vera instrumenta a pesar de todo, las soluciones mayores y de largo plazo de manos de la compañía de Jesús y las primeras cosechas que Jacinto logra, y las delicadas relaciones que Monseñor Vera cultiva con los párrocos, con los mejores y con los no tan buenos en cada rincón de la república. El padre Gonzalo nos conduce a comprender a través del estudio, a mí me encantó la presentación de los sucesivos tipos de actas que iba elaborando Vera en sus sucesivas giras y visitas permanentes a lo largo de toda su gestión. Que uno al principio, yo pensaba, bueno, Vera va porque tiene que impartir la confirmación, porque solo él puede hacerlo, pero uno va descubriendo que es muy cierto que tiene que hacer eso y lo hace y confiesa y está al pie del cañón, pero tal vez una de sus mayores motivaciones es acompañar, estimular, animar a cada cura aislado en cada rincón del país. Y ahí está el pastor. Y por último, y brevemente, a mí me resultó de mucho interés seguir a lo largo de la vida del obispo la orientación y la línea de las cartas pastorales de cuaresma de Monseñor Vera, porque él siempre respondiendo a las circunstancias y a los desafíos del momento, siempre en tono sereno y a veces conciliador, casi siempre, pero va poniendo los puntos sobre las sillas, va poniendo muy en claro lo que la iglesia uruguaya debe decir. Bueno, evidentemente mucho hay para agregar, pero para eso hay que leer el libro. Para terminar yo quisiera arreglar una reflexión personal y que se va a relacionar con algo que dijo Monseñor Sturla. A mí, al leer, y leyendo estas 400 atractivas páginas, uno va viendo cómo en el pequeño Uruguay, en la pequeña ciudad de Montevideo, y más aún en los limitados círculos en los que se plantearon los conflictos y enfrentamientos que marcaban en la vida vicarial y epicospal de Jacinto Vera, nos encontramos con una compleja, pero también acotada, red de católicos, no católicos, mazones, racionalistas, positivistas, no siempre lejanos entre sí, porque esto es lo más interesante. Y uno se pregunta cómo se relacionaba esta sociedad, cómo serían sus vínculos familiares, porque muchos de estos que se estaban dando palos entre ellos, en una de esas almorzaban juntos todos los domingos o quizás con más frecuencia. Entonces uno se encuentra a las familias trásulas, los curiosos hermanos, Santiago, Santiago, el sacerdote con perfil algo especial, fiel al vicario, y su hermano Jaime, ministro de gobierno y tenaz, muy tenaz, opositor a don Jacinto. La madre de don Bernardo Berro, nada menos que Juana Larrañaga, hermana del vicario, que yo estoy segura que no le preguntó nada a Bernardo, que le hace llegar ahí los pesitos a Jacinto Vera cuando se va para Buenos Aires, nos impactó lo mismo, a mí me pareció maravilloso. ¿Cómo se hablaría de estos temas entre cuatro paredes? Florentino Castellanos, prominente mazón, duro adversario de Vera, pero casado desde 1837 con Valentina Illa y Diamonte, una fiel católica, quien fue presidente de la comisión de la escuela Jacinto Vera, una de las escuelas del Instituto Pedagógica, y siempre cercana colaboradora de Monseñor Luquece. Y se ve que don Florentino se la bancaba. La compleja figura, ya se termino, de José Pedro Varela, hijo de Gumercinda Berro Larrañaga, sobrino-nieto del primer vicario, casado con Adela Acevedo, otra católica fuerte, y cuya hermana Lisa se había casado con el tío Paulino Berro Larrañaga, el fiel custodio de todos los paseos, papeles de su tío Damaso. ¿Cómo se comentaría todo esto entre cuatro paredes? Para terminar, entonces, deseo felicitar a Gonzalo por este sueldo trabajo realizado en nueve meses, con mucha inteligencia, disciplina, capacidad de estudio y de trabajo, y en el que ha logrado integrar tanta investigación hecha sobre Monseñor Bea. Yo deseo agradecer también profundamente a Monseñor Alberto Sanguinetti por su descoyante investigación, que ha hecho posible no sólo la beatificación de Jacinto Vera, sino la redacción de esta biografía y seguramente otros muchos trabajos sobre Jacinto Vera. Y por fin, invito a todos a leer este libro, muy bien escrito, muy bien estructurado, en el que encontramos a don Jacinto como ser humano, como sacerdote, como amigo, como obispo, a través de la mirada penetrante y afectuosa de Gonzalo Abadí. Hace algunos años un joven historiador, los voy a nombrar, el doctor Sebastián Hernández, que acaba de publicar su tesis, que es una magnífica biografía de Monseñor Soler, me dijo que las biografías se escriben desde el amor o desde la confrontación. Y eso me dejó bastante, me dejó pensando naturalmente, y esta lectura me dejó muy convencida, porque es evidente que Gonzalo ha escrito la suya desde el afecto y desde la admiración, no sólo por don Jacinto, que era ciertamente un hombre que despertaba adhesión y afecto, sino también con afecto por la iglesia uruguaya, cuya historia se nos presenta por momentos tan compleja, tan dura, y por momentos tan admirable. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por tus palabras. Antes de pasarle la palabra a Gonzalo, quiero agradecer que está por acá adelante la presencia de Roby Schindler, presidente del Comité Israelita Central del Uruguay. Así que muchas gracias por estar acompañándonos. Ahora sí, bueno, les dejamos unas palabras de Gonzalo Abadí. Bueno, para presentarlo un poco les voy a leer la solapa, que es como él se presenta a sí mismo en el libro. Gonzalo Abadí se licenció en letras en la Universidad Católica del Uruguay y fue docente de literatura y español en distintos liceos de Montevideo, antes de emprender el camino al sacerdocio. Escribe habitualmente en el Entre Todos, el Quincenario de la Iglesia de Montevideo, artículos de temáticas variadas, espiritual, histórica y biográfica, bíblica y literaria. Su inclinación por la comunicación lo ha llevado a incursionar otros territorios, entre ellos la catequesis, especialmente la relativa a personas adultas, y la radio. Desde hace un año se ha embarcado en el comentario del libro del Apocalipsis, emitido por Radio María en el programa Las Cosas del Cielo. En sus años juveniles tuvo berretines de actor, pero el público logró disuadirlo. Vuelve a exponerse con el presente libro, para lo cual implora la indulgencia del lector y de Don Jacinto. Unas palabras de cuantos minutos. Cinco minutos. Bueno, gracias a todos por la compañía. Se iba a llamar con los coturnos al cielo, pero como tenía un seguimiento léxico del cardenal, le terminé poniendo zapatos. No, con los zapatos al cielo. Algunos me han dicho varios, que es un dicho que muchos conocen, ¿no? Yo no lo conocía, pero la hermana Alicia, la querida hermana Alicia, que está en Buenos Aires ahora, y a la que yo le mandaba cada capítulo, le mandaba el cardenal, Alicia, y Cristina que anda por ahí sentada también lo iba siguiendo más intensamente. Fue una frase de la madre de Raúl Montero Bustamante, que cuando falleció Jacinto Vera, le dijo, se ha ido con los zapatos al cielo. Ahí el título, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, el libro lo tuve que hacer porque me tocaron el timbre del cardenal. Me entero hoy que tenía un montón de virtudes. En el momento dije, ¿la qué es? ¿Qué pasó con los demás? No, te dieron la puerta y me vieron a buscar a mí. Yo siempre jorobo con que en la iglesia te dicen, mirá que el paciente está ahí. ¿Qué paciente? No, y te dan un bisturí y operá. Y bueno, uno se va involucrando, un poco en broma. Creo que lo que primero tengo que reconocer, decir, se tiene que saber, es que las virtudes del contenido, incluso la estructura general, tiene como base la monumental obra de Monseñor Sanguinetti, que son 15 años de investigación y son 3 volúmenes, como se dijeron. No, no son 44 líneas rodonianas, son 1.200.000 palabras, que son dos veces Guerra y Paz, dos veces Los Miserables y un poco más, de notas, de citas, de miles de citas, de cientos de documentos. Y bueno, yo me agarré a eso y todo mi proceso de escritura fue un proceso de lectura apasionante para mí. Bueno, que me fui involucrando entre los personajes, me fui involucrando con los personajes. Yo no soy santo, así que le agarraba bronca a uno, bronca a otro. Cuando disculpaba a uno, le leía a Cristina y le tenía rabia al nuncio, y yo lo defendía, etc. Entonces, no al nuncio actual, ¿eh? Ese libro no se escribió todavía. Entonces, no, digo, un poco en broma, ¿no? Bueno, una de las características de Jacinto era su humor permanente. Es un personaje que uno tiene que ir descubriendo, me parece, que tiene muchos matices y que por momentos desaparecía de la vista para mí porque en la posición que traducido a páginas convencionales, a estas, por ejemplo, serían, no sé, 4.000 o un poco más de páginas, ¿no? Y desfilan muchísimos personajes que reaparecen y se va tejiendo esa sociedad. Yo en primer lugar dije que esta riqueza no puede ser destinada a especialistas. Esa es la riqueza que se le debe a toda la tradición, como indicaba Daniel Cardenal, sino al trabajo monumental, ¿no? De tantos años de investigación. Además, me maravilló lo equilibrado de aquella montaña, esa historia gigantesca, donde desfilan tantos personajes, y yo quise, bueno, divulgarlo por no el alcance del lector. Y ser fiel históricamente. Es cierto que también mi trabajo, o traté de hacer eso, porque yo no soy escritor, este es mi primer libro, ¿no? Y espero que no sea el último, digamos, por sanción pública, digamos, ¿no? Porque al final, digo, si yo sabía que terminaba acá, con una crítica histórica y un seguimiento de... Bueno, acá con el Cardenal tuvimos también nuestro conocimiento mutuo también, ¿no? Él tiene sus recuerdos de esa tarde, yo tengo los míos. Pero a veces lo que un jefe pretende se va aclarando con el tiempo. No está tan claro, habría que tener un escribano y firmar todo bien. Pero muy bien, él fue un lector súper atento y muy prudente. Hacía una listita a veces de palabras, y algunas o todas dedicadas a él. Pero yo sabía que ponía una palabrita y el anzuelo mordía. La página rodoñana fue para Susana, que conoce mi época anterior, ¿no? Y bueno, eso fue lo que me tuvo más nervioso esta noche. Y ahí en la habitación del lado le dije, por favor, no cuentes, mucha cosa, ¿no? Pues no solo era más flaco, sino... Esa parte de la historia no quiero que se divulgue esta noche. Yo tenía 20 años y bueno. Entonces, esto quiere ser un homenaje también. Digamos que los méritos, si los hay, son muy limitados también, ¿no? Porque está esta historia grande que en la medida posible de estas páginas, que no son 400, son 360. Para asustar un poco menos. Que están inspiradas, sobre todo se mueven entre dos polos, digamos. La primera gran biografía, que fue la del doctor Pons, de 1904, como aclaraba el cardenal. Y la del doctor Sanguinetti, ¿no? Entonces también en Pons existen tradiciones. Yo arranqué con Pons a leer porque el cardenal me dijo, bueno, me gusta cómo escribís, qué lindos los artículos esos que escribís. Sentite libre, buena suerte. Quedé solo en la habitación y me di cuenta que era todo menos libre en ese momento. Así que también, esta noche me estaba bañando y digo, es la noche de mi redención. No importa lo que digas, esta noche me libero y por suerte no me adelantó, tenía bastante que hablar de un teatro y todo eso. Entonces, bueno, Jacinto fue una aventura para mí, yo me lo hice también, me fue fascinando. Trabajé un ritmo, digamos, intenso para poder llegar a tiempo. Y conocí un Uruguay que no conocía, que no sabía. Tengo el Uruguay que nos enseñaron y creo que los mitos lo han cosificado. Yo no soy historiador, ¿no? Porque a veces me han invitado a algún grupo y me agarran dentro y me dicen, Gonzalo, decime, el presidente Gabriel Pereira. Yo no soy historiador. Yo cuento la historia que, digamos, que leí de los que saben, ¿no? Leí de los que verdaderamente saben. A mí esta historia, dentro de unos meses, yo estudiaba mucho para el capítulo y trataba de entenderlo y de expresarlo para los lectores de hoy. Yo me involucré, en ningún momento que hice, me sentí y tengo que escribir la vida del Beato, sino que me fui involucrando en esa historia donde hay malos, donde hay traiciones, donde hay conspiraciones. Y fui, al principio, yo decía la otra vez, pasado un tiempo, me pregunté a este hombre, ¿es santo? Y bueno, le leí a Cristina, a Alicia, yo decía, y ellas dos al mismo tiempo me dijeron, es un santazo. A partir de lo que yo les leía, ¿no? Lo fui descubriendo a Jacinto, que es un hombre que va acumulando derrotas, para mí, en mi interpretación, va acumulando derrotas aparentes, pero es un hombre inoxidable, se hizo irrompible, ¿no? Pero que se da a conocer a través de su ternura, de su amabilidad, de su don, es un hombre además que se mantiene, no en el escenario, pero atrae la atención de todos, mantiene a todos en jaque. Sufrí varias semanas el acoso que él sufría y la humillación, las difamaciones por la prensa, el ataque del gobierno, hay que pensar que el escándalo se produjo porque quiso cambiar un párroco, como que a mí me quiere cambiar el cardenal y el presidente de la república se opone y el cardenal termina expulsado, Dios no lo quiera. Si eso pasa, yo lo voy a despedir, le doy todo el ánimo. Pero digo, es una cosa que uno no lo puede entender y comprender, ¿no? La posición explica todo, ¿no? Fui estudiando eso, ¿no? Bueno, va surgiendo la persona de este hombre del campo, este hombre que vivía en Canelones y que se ve elevado al poder, digamos, y que nadie quería agarrar eso porque la situación de la iglesia era calamitosa y los sacerdotes que había, nadie sabía bien quiénes eran, venía del extranjero, cada uno estaba en la suya y la gente, los buenos, lo que se llamaban los buenos, habían puesto la mirada en aquel hombre sencillo, muy inteligente, que tenía su vida allá en Canelones y fue elevado a la cima por un nuncio espectacular, un nuncio espectacular que es el mismo que hablé hoy, que tiene esa duda de cómo ese hombre se manejará en otro ambiente, en otro ambiente, fuera del campo, fuera de esa parroquia de Canelones, cómo se moverá en todos estos peligros del poder, estos enredos en que la iglesia, si uno es sincero, no podría levantarse. Y él agarra eso, es un hombre sumamente humilde y con una enorme capacidad de... Él tiene una frase que traducida es, yo puedo entregar todo lo mío a toda mi persona y lo hace, pero no puedo sacrificar mi conciencia, no puedo sacrificar la iglesia a la que yo represento y sufre verdaderamente. También, además, transmite una libertad bárbara. Él dice, en cuanto a mí yo me siento bárbaro, yo sufro por la iglesia, pero yo en esta celda, dice en Buenos Aires, la paso bárbara. Un hombre que en los peores momentos, con buen humor, con chistes, cuando se está muriendo, hace bromas, siempre respetuoso con sus adversarios, con los que lo humillan, nunca dice una mala palabra, no lo podés pescar en nada, es un tipo intachable. Bueno, eso va a decir Zorrilla San Martín. Entonces, bueno, espero que el libro guste, que el libro sirva para conocer a Jacinto Vera, que creo que irá creciendo y creciendo con el tiempo, conocer aquella iglesia, y hoy miro la iglesia, es cierto, hoy miro la iglesia, es la de Jacinto Vera. Y él logró sus cosas a lo largo de él. Con los años él te ganaba, le podías ganar sin 100, pero él te vencía al final, digamos, por usar esa palabra, una victoria pascual, digamos, una victoria en la misericordia. Y ante los sacerdotes yo he recordado un poco las bienaventuranzas, que son la carta de los santos, ¿no? Felices los pobres, y él se sentía re cómodo con los pobres, y él mismo era sumamente pobre, austero. Felices los que luchan por la justicia, fue lo que él hizo toda su vida. Felices los perseguidos. Pero siempre, siempre con alegría, es un hombre que va desde el silencio y la reserva hasta un don espectacular para comunicarse con todo tipo de personas. Y se le hizo la fama de hombre inflexible, y era un capo para negociar. Pero siempre la negociación terminaba pidiendo un sacrificio de su propia persona. Es un hombre encantador, me parece que es un obispo recontra moderno, sabía moverse en campos de adversarios, y entonces, bueno, hay gente que también no le cayó bien, 30, 40 años, pero finalmente debió reconocer que aquel hombre era irreprochable, y eso se manifestó en los días y días de manifestación masiva en Montevideo, cuando la carreta salía de pan de azúcar con su cuerpo, y los aldeanos se arrodillaban en los campos, echaban flores, decían cosas, y la gente se agolpaba en las estaciones de trenes, y cuando llegó a Montevideo, la gente y la más gente, y todos sus adversarios le rindieron homenaje, y bueno, ya en los tiempos de Canelones era tenido por un hombre santo, y me viene a buscar la organización, y yo debo respetarla. Así que muchas gracias a todos. Somos los manos de la película, perdón Gonzalo, nos quedaríamos mucho rato más, pero podemos seguir un poco más afuera, tenemos por ahí a Lea con el libro en el hall si lo quieren, también va a quedar disponible en los locales de la librería Lea, y bueno, también tenemos disponible al autor, dijimos si tiene más, a firmar el que quiera su libro antes de llevárselo. Así que muchas gracias a todos los presentes, a los oradores, a las autoridades, por esta noche, y bueno, esperamos vernos y encontrarnos todos, nosotros y nuestras comunidades, el 6 de mayo en el Estadio Centenario. Muchas gracias. 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 Aplausos. Tenía el cielo en el pecho Y a las almas en repecho